Hoy te enseño cómo preparar un pastel delicioso en sólo 5 minutos en una taza en el microondas. Ponemos 2 cucharadas colmadas de harina en una taza grande, también una cucharada colmada de cacao en polvo, media cucharadita de polvo para hornear y también una pizca de sal. Mezclamos todo, añadimos 4 cucharadas de leche, también una cucharada de aceite, una cucharada de azúcar para endulzar un poquito la masa, removemos todo muy bien, ponemos también un poquito de esencia de vainilla y un huevo entero, removemos todo muy bien hasta que obtengamos esta mezcla. Ahora introducimos la taza en el microondas para 2 minutos a potencia máxima. Así ha quedado nuestro bizcocho pero la receta no se termina aquí, lo hemos comprobado con un cuchillo, el cuchillo sale muy limpio. Ahora lo dejamos que enfríe un poquito, lo sacamos en un plato y cuando haya enfriado podemos cortarlo por la mitad. Ahora lo empapamos bien con café, el café tiene que estar bien frío. Luego utilizaremos 2 cucharadas colmadas de crema de queso endulzada con una cucharada de miel, añadimos la mitad de la cantidad de queso crema, luego ponemos la segunda mitad de bizcocho, el resto de queso crema y por encima espolvoreamos un poquito de cacao en polvo, le ponemos unos arándanos por encima y fijaros cómo está por dentro también. Tiene una pinta estupenda y está súper delicioso. Puedes dejarlo en la nevera por lo menos 20 minutos para que enfríe un poco. Fíjate qué bocado más rico en tan solo 5 minutos. No olvides de dejar un me gusta a esta receta y también dime en los comentarios qué tal te ha parecido. Compártela con tus amigos para tenerla siempre a mano. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.